Son tres alegrías y yo complacido de todo Mirándote a los ojos, seguido me sonrojo Y es que no se puede evitar El acuerdo va fluyendo de forma natural Es que tú no sabes cómo tú me haces soñar Por eso yo te tengo que explicar Hasta que las personas se quieran mamar Y que esa conexión nadie la pueda cortar Tú me haces sentir, tú me haces vivir Y por eso yo te quiero cantar Me haces sentir, me haces sentir Me haces sentir, me haces sentir Sin siquiera poner, sin siquiera decir Sin siquiera nada más que mirarme en tu lugar A mí me haces sentir, me haces sentir Me haces sentir, me haces sentir Rhythm Música Si, me haces sentir, me haces sentir Música Yo no sé qué, yo no voy. Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Gracias por esta noche, mi gente ¡Verdad!